Ahí haremos el múltiplo común menor o también llamado mínimo común múltiplo, así con este método por separado. Primero 15, ¿se podrá dividir entre 2? No, entre 3 sí, entre 3 sale 5, 5 ya no se puede entre 3 pero sí entre 5, 5 entre 5 es 1, así hasta que quede 1. Ahora 18, este sí se puede entre 2, entre 2 es 9, ahora 9 ya no se puede entre 2 pero sí entre 3, entre 3 es 3, ahora 3 todavía se puede entre 3, lo divides y queda 1. ¿Qué queda este lado? 3 por 5, 3 aparece una vez nada más ese lado, 5 también, ahora por acá aparece 2 y 3, 2 aparece una vez y 3 aparece dos veces, así en el exponente pones. Ahora vamos a colocar todas las bases, todos los que están así debajo, pero una sola vez, o sea sería el 2, el 3 y el 5. Una sola vez cada uno, ahora el número 2, ¿cuál es su exponente mayor? A ver acá no hay 2 pero acá sí, ¿verdad? Como solo hay un 2 ponemos el exponente que tiene, ahora el 3, su exponente es 1 y de acá es 2, ¿cuál es mayor? 2, pones el mayor siempre, 5, solo hay un 5, el exponente que tiene entonces, ahora cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. Ahora acá 3 multiplicado dos veces, 3 por 3 es 9, acá 5 no más, ¿verdad? porque está con exponente 1. 2 por 9 es 18 y 18 por 5 es 90, así que 90 sería la respuesta.